Para la directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Tania Ramírez, los casos de abuso sexual registrados en escuelas de Guanajuato son una de las evidencias de cómo la niñez sigue siendo observada como objeto vulnerado dentro de espacios que se supone deberían ser de protección. La académica y activista precisó que estos casos deben ameritar que la autoridad educativa genere una respuesta enérgica en acciones y no solo en un mensaje de cero tolerancia. Justo el viernes pasado, en San Miguel de Allende, se reportó un presunto abuso hacia un alumno, motivando que padres y madres de familia de la escuela primaria José María Morelos se manifestaran preocupados ante la denuncia. Fue la sociedad de padres de familia la que acusó al director de la institución, Ángel Sánchez Reta, de haber atentado contra un alumno, por lo que fue denunciado ante el Ministerio Público y la Secretaría de Educación de Guanajuato. La activista sostuvo que los gobiernos estatales deben establecer una ruta de restitución de los derechos, además de un proceso de castigo hacia las personas responsables, pues de otra forma el mensaje de la impunidad se sigue enviando con la garantía de la repetición de estos agravios. Con información de Alfonsina Ávila para Zona Franca.